¡Suscríbete al canal! ¡Saludo a Javier López Avala! Se trata de dar la apariencia, la sensación de que sí está en negociaciones con López Obrador para dejar el PRI irse a Morena, de que es muy cercano del puntero en las encuestas. Y verdaderamente, pues, Javier López Avala, pues, es engañabobos, ¿no?, en su función. Como el hombre del millón. Desde hace mucho tiempo, así como el hombre del millón es engañabobos y le roba su dinero a la gente, Javier López Avala es engañabobos y le robó sus votos a muchos poblanos en 2010. Pero bueno, es otra historia. Aquí lo que yo planteaba es el reverso de esta situación. ¿Cómo es que Morena va a dejar fuera la basura? Porque inevitablemente todo el mundo quiere entrar ahorita a Morena y hacerse presentes y protagonizar hechos bochornosos como este Javier López Avala, que es evidente que le dio un pasillazo a López Obrador, le llevó su libro, y López le dice, mira, léelo bien en mi libro, tiene mucha receta de lo que vamos a hacer por México. Y Zavala le dice, yo admirarlo mucho, señor López. Y entonces López Obrador le firma su libro, de López a López le firma su libro. Y Javier López Avala utiliza estas fotografías como para decir, vean, vean, el peje invitarme a gira por Veracruz, yo ser cercano a López Obrador y estar en negociaciones que están en la esfera nacional de Morena, ¿no? Bueno, qué triste por Javier López Avala, pero qué riesgoso para Morena y para López Obrador que en esta coyuntura se le va a meter la basura de todos lados. Y yo creo que habría que intentar como contextualizar un poco más la fotografía, creo que es también evidente y claro que se ve muy forzado el encuentro, es decir, pues también cualquier persona que escribe un libro, si yo en algún momento como aspiro a escribir un libro y alguien me pide el autógrafo, pues me va a la gorra quién es, ¿no? A lo mejor incluso ni siquiera eres una persona que sea ampliamente conocida, estás en un meeting, volteas, ves caras, ves siluetas, firmas y listo. O sea, pero parece chamaca detrás de Justin Bieber, vean la cara. Sí, sí, también. Lo que demuestra esta situación es que Andrés Manuel López Obrador no tiene filtro. También. No hay quien le filtre a la gente, se le puede caer, se le puede abordar. Cualquier personaje, sin importar, pues no sé, hay ya cada quien júzguelo, ¿no? Pero yo no creo que el señor haya querido tomarse una foto con el candidato de Mario Marín a la gubernatura de Puebla, no creo, no lo sé, pero no creo. Así como en el caso anterior. Pero para temas tan importantes, sí. No, a ver, o sea, es que yo no dudo que López Obrador, que está en una etapa de sumar, pues en un momento dado se plantee sumar a la basura de cada estado. Bueno, su hermano, acuérdate que se sumó a Zavala. Este, de cada, de cada, de cada lugar que visita. Pero lo que dice aquí Pérez Centeno es el tema de que si en verdad Javier López Zavala fuera considerado un activo para Morena, para el proyecto de Morena en Puebla, pues uno sabe cómo funciona la política. Se le hubiera dado una recepción, hubiera habido un boletín. Hubiera subido al taburete del mítin en el que apenas hubo. Claro, Chico Polevsky. Hubiera firmado el acuerdo ese. Hubiera firmado el acuerdo nacional. Hubiera estado en el templete con el Salvador. Lo hubieran aguchado, cabrón. No lo sé, pero la política tiene sus formas. No, seguro sí lo aguchaba. Y la forma es fondo, como decía Reyes Heroles. Si la forma es un pasillazo, ahí a medio mítin, y apareciéndosele, y firmar mi autógrafo, pues es evidente que López Zavala es despreciado en Morena. Ahora es despreciado en el PRI también. Entonces se quedó como el perro de las dos tortas. Bueno, ¿cuándo hay? Pues esa es ya la solución, entonces, que se quede como el perro de las dos tortas. Ah, no, bendito Dios, ojalá. Porque a mí, o sea, lo verdaderamente riesgoso es que en esta coyuntura nacional, Morena tiene posibilidades reales, y el problema es que esa entrada que le dan a Javier a Zavala también incrementa las posibilidades de Zavala. Eso es lo crítico. Pero le hacía más al observador esa foto que lo que le pudiera ayudar, porque estaba muy mal, a Zavala. Pero también hay que reconocer que no es la primera vez, y tampoco suena tan descabellado, porque sabemos que en ocasiones anteriores, Morena ha arropado, ha cobijado a personas que están vinculadas con algún otro partido, y que tienen un trasfondo y un antecedente nada positivo, ¿no? Sí, yo no quiero ni defender ni atacar a nadie. Lo único que quiero poner de manifiesto es que cualquiera se puede acercar a López Obrador y tomarse una foto. Puede ser un capo de la mafia, y se toma una foto y ya con eso. Zavala dijo que lo invitaron, ¿no? O sea, no, 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 además es una fotito. Pero también hay una declaración que dice Zavala, ah, yo ya casi soy morena. No, no, pero lo que se refiere, Pepe, es al estado de indefensión. Es que está muy vulnerable la imagen de Andrés Manuel. Claro. ¿No? Porque como dice Pepe, en cualquier momento cualquiera se le acerca, saca una foto, y pueden hacer con esa foto lo que quieran. Porque Zavala, yo creo que además su estrategia estuvo mal a decirle, fírmame el libro, le hubiera pedido una foto en la que se viera más normal. A ver, Zavala llevaba fotógrafo. Ah, claro, por eso. Se hubiera puesto de frente con él. Es como si yo mi foto que me saqué con López Obrador ahí en su meeting, hubiera dicho, yo estoy en negociación. Yo estoy aquí. No le den. El próximo director de comunicación. Me estuvo mejor tomada la foto de rueda. Claro. Porque además López y yo vemos hacia el futuro, que es lo importante. No, tú llevas fotógrafo de cambio. Que iban 183 viewers y empezamos a hablar de López Zavala y bajó a 146. Gracias, cambio de tema. Gracias. Gracias. ¡Gracias!